Lo que estamos haciendo es cumplir con un pedido tanto del señor Intendente como de la señora Secretaria de Gobierno en llevar lo que era el concepto de bromatología y zoonosis, que eran dos conceptos, por decirlo de alguna manera, estancos, hacia una problemática dinámica que toda ciudad que crece tiene, que es la salud pública. Dentro de la salud pública básicamente tenemos dos vertientes, que son la salud pública veterinaria, que es la que nos compete a nosotros, que es la que vamos a hablar, y la salud pública humana. Hoy por hoy se agrega un concepto más, que es la salud del ambiente, que está muy en boga, y a partir de la salud pública veterinaria, que vela por el cuidado y la prevención de las enfermedades zoonóticas, que son aquellas que pasan de los animales al hombre, la seguridad de los alimentos, que es lo que antes se denominaba bromatología, pero la seguridad de los alimentos amplía mucho más el concepto, y junto con la parte de ambiente y humana, se conforma un sistema o un criterio, un paradigma, que se está manejando a nivel internacional, se llama una salud. En base a eso diseñamos todo un plan de trabajo para la dirección de bromatología y zoonosis, que va a pasar a ser dirección de salud pública veterinaria, con los departamentos de seguridad alimentaria, ex-bromatología, servicio público veterinario y zoonosis, no dejamos de atender la problemática de la zoonosis, de jefatura de inspección, porque también conservamos poder de policía, y una jefatura de desarrollo sostenible que está pensada para todos los emprendedores, productores primarios y cadena agroalimentaria, para poder lograr que la ciudad pase a ser de una productora pequeñita de alimentos locales, a una incubadora de emprendimientos y futuros desarrollos de agroalimentos. Justamente, Toluín tiene muchos emprendedores, en algunos casos, que han comenzado a fabricar productos artesanales, es una buena herramienta para ellos. Sí, claro, porque voy a imaginar que a partir, obviamente esto necesita un paquete normativo, que es también lo que estamos trabajando, a partir de la adecuación y el ayornamiento de esa normativa, tenés distintas herramientas para utilizar, hoy por hoy, un pequeño productor, un microproductor que queda totalmente excluido del sistema, a través de la incorporación dentro de la normativa de un criterio que es totalmente legal, porque existe a nivel nacional y a nivel provincial, que es el Registro Nacional de Establecimiento o Registro Nacional de Producto Alimenticio, creado por ley dentro del Código Alimentario Argentino. Nosotros podemos, por autonomía municipal, tener el homólogo de esto, que sería el Registro Municipal de Establecimiento o Registro Municipal de Producto Alimenticio, a través de un registro, registro de productores locales, en el cual das transparencia y pasás todos aquellos que quedan excluidos al sistema, como para poder acompañarlos en el proceso desde el municipio, y también poder ejercer el poder de policía en aquellos casos en donde la normativa se transgrede. Entonces, no solamente haces justicia social en esto, sino que también decís, bueno, Barro, te damos derechos, pero también tenés responsabilidades. Para eso estamos nosotros desde el municipio, para acompañar y a su vez controlar todos estos nuevos desarrollos que se pueden llegar a dar en la ciudad. Gracias por ver el video.